No, a ver, di algo. Pero, mamá, me moví. Aquí está el piscinero. El alejito chiquito. El chiquito 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 chiquito. El chiquito 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 chiquito. Pero no ha de reír, no ha de reír, tú tampoco. No te pongas en pocas esa cara. ¿Qué más risa? Ya se me pasó la anestesia, weón. No digas nada, tú ni... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, boy. Estamos reales, estamos reales. Vamos a hacerle un hueco. Toma la fe. Pase, pase. Oh, coño. Oh. ¿Qué te cuento? ¿Ya? Ya. Puta, quédate. Has matado, weón. Alcohol, 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 al toque. Ah, podrá echar alcohol. También, también. Me desangro. Aguanta, aguanta. No, no, no. Ah, me desangra. Ah. Ah. ¿La huevita de atrás? Platin King es tu, weón. Qué pendejo. ¡Jajaja! Huele. Ay, la huevita detrás. No siento, vuelve a tu corazón. Escútalas, así está. Dígalo. ¿Y qué es la de alcohol? No, no tanto. Ya, 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 mucho. Ya, del otro lado. No jodas. Está llorando, Cleo. Estamos ready, papá. Ya, párala, párala, ya.